Yo soy de Mar del Plata, estamos acá en San Juan, corriendo este primer campeonato, esta primera etapa de la World Skate, sumando puntos para lo que es París 2024. Bueno, hace dos días corrimos la primera etapa para pasar a cuartos de finales. Por suerte, y gracias a Dios, pasé a cuartos de finales, así que bueno, hoy estamos acá, un poco retrasados por el clima, pero bueno, estamos esperando a que digan a ver cuándo arrancamos y seguir en la siguiente etapa. Ahora se vienen los cuartos de finales, después semifinal y final. Bueno, entiendo que la expectativa es ganar, pero justamente haciendo un balance en la relación a los competidores que tenés, teniendo en cuenta que es un gran nivel, ¿hasta dónde te ves, digamos, en ese sentido? Mirá, viste, cuando es tema campeonato nunca se sabe, no te podría decir eso. Te puede llegar a ir bien como te puede llegar a ir mal. Todo depende. Pero bueno, se siente cómodo estar acá con personas que no ves nunca, casi nunca solamente en estos eventos. Está buenísimo, te sirve un montón, te ceban, se arma una linda sesión. La verdad que compartir el skate con estos chicos es increíble. Y bueno, también, nada, correr el campeonato este, sumar puntos para las Olimpiadas, para lo que se viene, representar al país también. Bueno, si tenés que explicar un poco lo que es el skateboarding, teniendo en cuenta, bueno, todas las disciplinas que hay, si se quiere, dentro del skate, ¿esta cómo la definís vos en relación justamente a otra? Mirá, el skate, el poder hacerlo ya, ni bien salir de tu casa, la adrenalina que te da, el poder disfrutarlo con cualquier tipo de edad, en cualquier momento no te lo da ningún otro deporte. Bien, y en cuanto al nivel en Argentina, también, ¿qué análisis de acceso es el único hasta ahora que ha logrado atravesar justamente esas etapas? ¿Cómo lo ves al país en este sentido? Mirá, el país no tiene nada que enviarle a ningún otro país, acá está el nivel. Lo único que tenemos que hacer es llegar a todas las etapas estas que se van a estar haciendo a lo largo de este año para poder clasificar a París 2024. París 2024, si nosotros no asistimos a estas etapas, no vamos a llegar nunca. El nivel está, obvio que está. Ahora el tema es que se pongan las pilas del gobierno, que nos lleve a todas las etapas, que no nos haga faltar a ninguna.